El día de hoy haremos una rutina para tren inferior Iniciaremos haciendo un trote suave en el puesto con levantamiento de la pierna de esta manera Lo haremos durante 20 segundos Continuaremos haciendo movimientos en círculos hacia afuera con la pierna de esta manera Lo haremos durante 20 segundos por ambas piernas Continuaremos con giro de tronco de esta manera Lo haremos lentamente Seguimos con los brazos hacia adelante de esta manera Luego hacia atrás Y ahora haremos elevaciones de los hombros de esta manera Iniciaremos hacia atrás Continuaremos hacia adelante Esto durante 20 segundos Después con la cabeza haciendo movimientos de arriba hacia abajo Cambiaremos de izquierda a derecha Lentamente durante 20 segundos Iniciaremos el calentamiento haciendo taloneo combinado De esta forma Primero tocaremos atrás y luego adelante Esto lo haremos 4 veces Durante 90 segundos Descansaremos 30 segundos entre ejercicio Continuaremos realizando un trote suave durante 30 segundos Una vez terminamos Haremos un trote fuerte durante 30 segundos de esta manera Lo haremos 4 veces Con un descanso de 30 segundos entre ejercicio Continuaremos saltando lazo Lo haremos como se ve en el video Si no tienes lazo Haremos el movimiento simulando un salto De esta forma Esto lo haremos 4 veces Esto lo haremos 4 veces Un descanso de 30 segundos Con un descanso de 30 segundos entre cada ejercicio Iniciaremos haciendo sancadas con apoyo de una silla Lo haremos de esta forma alternando los pies Haremos 20 repeticiones 4 veces Con un descanso de 60 segundos entre cada ejercicio Continuaremos haciendo sentadilla con patada lateral Continuaremos haciendo sentadilla con patada lateral Continuaremos haciendo sentadilla con patada lateral de esta forma Esto haremos 15 repeticiones 4 veces Con un descanso de 60 segundos entre cada ejercicio Para el siguiente ejercicio nos ubicamos de palmas y de rodillas Haremos elevaciones con cada pie Haremos 15 repeticiones 4 veces Con un descanso de 60 segundos entre cada ejercicio Con ayuda de una colchoneta ubicados boca arriba Haremos elevación de cadera de esta forma De este ejercicio haremos 15 repeticiones Lo haremos 4 veces Con un descanso de 60 segundos entre cada ejercicio Finalmente realizaremos una sentadilla sobre la pared estática De esta forma Este ejercicio lo realizaremos durante 30 segundos Lo haremos 2 veces Con un descanso de 60 segundos Con un descanso de 60 segundos Finalmente realizaremos los estiramientos Iniciaremos abriendo el compás y bajando lentamente durante 20 segundos Una vez terminados Una vez terminados Continuaremos con la espalda Continuaremos con giro de tronco Continuaremos con giro de tronco Para esto ubicamos una mano en la cadera y cruzamos el brazo De esta forma Lo haremos durante 20 segundos por cada lado Continuaremos con el brazo Continuamos con un brazo sobre la espalda Y el otro hará presión Igualmente durante 20 segundos por cada lado Continuaremos entrelazando los dedos y elevándolos de esta manera Intentaremos tocar el techo durante 20 segundos Luego giraremos hacia la derecha Luego hacia la izquierda Durante 20 segundos Seguimos con la cabeza hacia arriba Ahora hacia abajo Durante 20 segundos Y así terminaremos nuestra rutina del día de hoy ¡Gracias!